Ay Chave la Chave, tú sabes a lo que sabes Ay Chave la Chave, tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chave, contigo quieres fiestarme Dame gusto Chave, contigo quieres fiestarme Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para la Sultana, la tierra de la alegría Para la Sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana Chave, para la Sultana Nos vamos mañana Chave, para la Sultana Escucha el sabor Ay Chave la Chave, tú sabes a lo que sabes Ay Chave la Chave, tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chave, contigo quieres fiestarme Dame gusto Chave, contigo quieres fiestarme Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para la Sultana, la tierra de la alegría Para la Sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana Chave, para la Sultana Nos vamos mañana Chave, para la Sultana fais, para la Sultana, la tierra de la alegría Chave, contigo quieres fiestima Chave, contigoioso chicos infierno Chave, contigoceu fiestima Chave, contigo afimated Chave, contigo SPEAKER Chave, confunderidisca el día Chave nuca, contigo Chave, contigo Chave, contigo Chave, contigo Nos vamos mañana llave para la sultana Nos vamos mañana llave para la sultana ¡Rigo! 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 ¡Sabor! ¡Rigo! ¡Rigo! Ahí nomás con Chabela Chávez Gracias por ese aplauso bonito Vigente de Xaxil A ver si se van reportando por allá De donde nos visitan